¿Quién no conoce a Julito? Guapito, muchos de ustedes conocen la triste historia de él que se convirtió prácticamente en algo muy conocido por muchas personas pero hoy le tienen una sorpresa a Julito, porque tú conoces la historia de Julito, de principio a fin realmente fue algo totalmente emotivo su rescate, su recuperación, él estaba en el que estaba y hoy le tienen una sorpresa a Julito, le van a dedicar una canción a Julito una canción inédita, ellos se van a presentar después y es muy bonita, yo ya la escuché, esta es la segunda vez que la voy a escuchar y pues Julito también quiere escuchar esa canción, así que pues la audiencia es suya y es que con su pelaje nos dan la calma, nunca nos darán la espalda y ellos saben lo que es amor y cuando llegues a casa estaré esperando te demostrará su alegría con muchos hartos tú eres su mundo, tú eres su todo, no nos dejes tan solos ellos necesitan de ti, de ti tal es al menos una esperanza, una caricia, una mirada o algo de comer angelitos de cuatro patas angelitos de cuatro patas muchas mis horas piensan que no sienten que la calle es tan alegres pero ellos necesitan de ti cada que vayas por la calle y veas alguien te pisa en la vereda no le ignores, por favor ellos son tan inocentes que ni imaginar que en el mundo existe gente con malicia tú eres su mundo, tú eres su todo no los reyes tan solos ellos necesitan de ti, de ti tales al menos una esperanza, una caricia, una mirada o algo de comer angelitos de cuatro patas angelitos de cuatro patas y bueno, Julito, ¿qué te pareció la canción? Julito, bien, porque ni se ha querido ir de mis brazos está muy bien bueno, yo les dejo aquí, les presento al dúo que está hoy, deleitándonos con su talento yo los conozco hace mucho tiempo hace, no, cinco años creo más o menos, hace cinco años viendo que tienen un talento muy bonito en algunas ocasiones cantaron en algún, en eventos que yo realicé siempre de manera voluntaria y eso es bueno pero pues, presenten, sentí bueno, este como ya nos hicieron una grandísima introducción nosotros somos un grupo musical, un dúo musical de la ciudad de Manta y bueno, queremos este aprovechar este este talento para hacer una canción a favor de de los animalitos de la calle y pues, no sé ella fue la que escribió la canción se inspiró ella ama muchísimo a los animales yo también y bueno, queremos colaborar de esta forma con ellos sí chicos nosotros somos Marlon y Mari y para nosotros es un gran honor poder hacer nuestra primer canción inédita y dirigirla a ellos como escucharon en la canción decía angelitos de cuatro patas ellos son nuestros angelitos son nuestro todo ellos no esperan nada a cambio de nadie entonces espero que de verdad tomemos conciencia y seamos realistas en que ellos nos aman más que a muchas familias de verdad sí, ya estaba pensando en la música estaba como coreando por ahí lo poco que se me pudo quedar gracias por ver este video yo creo que muy pronto ellos van a deluditarnos con más de su talento probablemente hablas de la etiqueta compartir de compartir pueden compartir en cinco grupos de Facebook eso sería muy bueno para que las personas de aquí Manta, Ecuador y de otro país escuchen el talento que ellos tienen y probablemente voy a dejar la etiqueta en la parte de arriba para que ustedes sepan quiénes son ellos probablemente se unan al equipo AZ Network muchos de ustedes sabrán qué es y qué no es y bueno gracias por ver este video y darle like porque eso siempre ayuda y me gustó esta canción inédita en otra ocasión la vamos a seguir escuchando de pronto en algún evento nuestro chao chicos gracias gracias